...los sentidos, acude con orgullo a representar a su municipio, Sandra Alejandra Asensio Calzada, embasadora de Sacotelpa. ... ...primavera 12 de mayo del 2002, noche llena de luz, color, música y alegría, noche de ilusión, sueños, pasión, pero principalmente de tradición. Esta noche estamos reunidos para elegir a la flor más bella de Tabasco, pero para mí, Sandra Alejandra Asensio Calzada, desde el 8 de abril floreció la del día en mi corazón y de la mano de las embasadoras optamos por elegir la flor de la amistad. En esta noche agradezco a Dios, a mis padres, abrazo a mi querido gente, a mis autoridades municipales, quienes día a día promueven la belleza, riqueza, historia, cultura y tradición de lugar de los toques y chichones. Gente que está el día de hoy aquí para apoyar y aplaudir a su embajadora, Sara Alejandra Asensio Calzada, representante del maravilloso municipio de Sacotelpa. Sara Alejandra Asensio Calzada, representante del maravilloso municipio de Sacotelpa.